Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles día 23 de noviembre de 2022. Déjenme que intente acercarme a lo que son las inquietudes, creo yo, en este momento fundamentales de los ciudadanos de este país, que están expectantes porque dentro de menos de una hora, debuta la selección española en el Mundial de Qatar, ya conocemos las alineaciones, vamos a estar, ya lo digo, bastante pendientes del partido, ya a lo largo del programa de hoy, no podemos retransmitirlo, pero no se preocupen porque iremos combinando nuestra información habitual con referencias permanentes de lo que está ocurriendo en el debut de la selección española, que insisto, ya tiene alineación con algunas sorpresas, desde mi punto de vista, Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, pues sí, hay sorpresas de Luis Enrique, la alineación es Unai Simón en la portería, va a jugar con defensa de cuatro, Azpiricueta va a ser lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Laporte va a ser uno de los centrales, pero el otro va a ser Rodrigo Hernández, el jugador del Manchester City, es un centrocampista, que reconvierte hoy en central Luis Enrique, ya lo ha probado en algún partido, Busquets va a estar de medio centro, más Pedri y Gabi, los jugadores del Barcelona, y arriba en punta, Ferran Torres será el extremo derecho, Dani Olmos será el extremo izquierdo, y Marco Asensio la figura de falso nueve, como le gusta decir a Luis Enrique. O sea, le jugamos en nueve clásico para atendernos, y además con un central que no es exactamente central, la podrá hacer bien, lo cual por cierto es un aviso a los que sí que son centrales y que están convocados, tampoco termino de entender muy bien eso, pero bueno, aquí al final de lo que se trata es de que la selección funcione, y ahora no vamos a perder más tiempo en eso, gracias Dani, y luego voy a necesitar tu colaboración para estar pendientes de lo que ocurre en el partido inaugural. También está pendiente el presidente del gobierno, que está en Castellón, por cierto, ha tenido una reunión con los azulejeros, le han preguntado sobre el partido de hoy, pero también sobre el mundial, que es, como ustedes saben, un campeonato muy controvertido, porque se está jugando en un país que no respeta los derechos humanos, y que además, pues, en fin, maltrata a las mujeres, a los homosexuales, etc. Y Sánchez se ha visto en la obligación, también le han preguntado, por cierto, digo, para que entiendan todo lo que van a escuchar a continuación, por la presencia del rey en el partido de la selección. A todo esto ha respondido el presidente del gobierno. Yo creo que España, en fin, está fuera de toda duda el compromiso que tenemos con la defensa, la promoción, el reconocimiento de los derechos y las libertades del colectivo LGTBI y también de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, creo que no hay mejor delegación que pueda representar a España en un evento deportivo o de cualquier otro símbolo y significado que nuestro jefe del Estado. Y, en tercer lugar, a ver si tenemos un poco de suerte y nos estrenamos con una victoria. Bueno, esto me hace pensar que el presidente del gobierno va a estar pendiente del partido, como me imagino que ocurrirá con la mayor parte de los ciudadanos andestuarios que puedan hacerlo. En Costa Rica, por ejemplo, que es nuestro rival, les dejan a los trabajadores que durante el tiempo que dura el partido se puedan dedicar a ver el partido y van a ser laxos en sus exigencias laborales, como ocurrió también ayer con Argentina, etc. Bueno, si volvemos a lo que es el relato convencional de las noticias que generalmente ocupan estos minutos iniciales del programa, tenemos que irnos al Congreso de los Diputados y ahí darnos cuenta, ya lo sabíamos, pero ya ha quedado especialmente de manifiesto, que el debate presupuestario está siendo un debate en el que se habla de todo menos de dinero. Por lo menos en la parte, digamos, más efervescente o en la parte más destacada. ¿Por qué? Porque el apoyo de los grupos que soportan la mayoría del gobierno no se produce generalmente como contrapartidas económicas, sino sobre todo como contrapartidas políticas. ¿Qué pide Bildu? ¿Qué pide Esquerra? ¿Qué pide el PNV? ¿El PNV menos? Pues cosas que tengan un valor político. Y hoy, en el debate, insisto, presupuestario de lo que se ha hablado es de la Guardia Civil. Para que vean ustedes hasta qué punto, en fin, esas contrapartidas políticas han irrumpido con fuerza en el debate más complicado del año para todos los gobiernos, porque necesitan las cuentas para poder seguir gobernando. Carlos García Adanero, que fue diputado de UPN, luego se cambió de grupo porque no siguió la disciplina que le marcaban desde Navarra en determinados puntos, ha tenido un enfrentamiento muy duro con Félix Bolaños, que es el ministro de la Presidencia, que podemos resumir en tres tramos. Posición inicial de Adanero, afeándole la conducta al gobierno por haber pactado con Bildu la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Respuesta de Félix Bolaños. Se ha transferido la competencia de tráfico a una comunidad autónoma como está transferida a otras comunidades autónomas. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? En el año 2000, siendo presidente del gobierno el señor Aznar y lo pactó con UPN, el expartido del transfuga que ha subido a esta tribuna a verter mentiras, falsedades y demagogia. Bueno, lo de la demagogia es una cosa más subjetiva, no veo que haya ninguna mentira, lo que ha dicho el señor García Adanero, que efectivamente es transfuga. El señor Bolaños ha querido utilizar, digamos, ese adjetivo que responde a una actitud política del señor García Adanero como si fuera, digamos, denostarle una actitud. Cuando ha subido el señor García Adanero a darle la dúplica a Bolaños, ha dejado muy claro que una de las cosas de las que se siente más orgulloso es de ser un transfuga. En cuanto al transfugismo, orgulloso. A mí no me ofende sabiendo que voté lo que voté precisamente para no apoyar cosas indignas como las que hizo ayer el gobierno de España, pactando con Bildu, no pactando competencias, pactando con Bildu que sigue sin condenar el terrorismo. Bueno, es que yo creo que esta es la cuestión fundamental que naturalmente el gobierno no quiere situar en el centro del debate. O sea, no se trata de que tú pactes una cosa u otra o que ese pacto se parezca a otros pactos que hayan alcanzado en una época anterior a otros gobiernos del signo del Partido Popular. El Partido Popular pactó lo que pactó con Unión del Pueblo Navarro, no con Bildu. Aquí lo grave, lo que es sustantivo, es que el Partido Socialista ha pactado con Bildu, que como bien recordaba ahora mismo el señor García Adanero, es un partido que sale del terrorismo de Tarra y que no condena todavía el terrorismo de Tarra. Y esto es lo que lo convierte en indigno desde el punto de vista de muchos de los actores de la vida política. Esto es lo que ha querido reflejar hoy, me parece, y creo que con bastante rotundidad y con bastante claridad expositiva, el señor González Pons en representación del Partido Popular. El problema de los pactos a veces no es que se pacta, sino con quién se pacta. Los últimos ataques que yo recuerdo, y probablemente ustedes recuerdan, a la Guardia Civil se producieron por los amigos de Bildu en Navarra. Confírmeme usted si yo he dicho antes que en los pactos no importa qué, sino con quién. Me lo pude confirmar y he dicho eso, ¿verdad? Si hay con alguien con quien no hay que negociar jamás nada que tenga que ver con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con el Ejército, es con Bildu. Sobre todo si uno tiene todavía en la cabeza el recuerdo de lo que dijo en campaña electoral varias veces consecutivas el presidente del Gobierno. Jamás pactaré con Bildu. Y esto es lo que naturalmente yo creo que le pone colorado cada vez que se mira al espejo. De hecho, el presidente del Gobierno está en Castellón, lo contaba al principio, porque ya tenía una reunión con Azulejeros, y ahí ya le han preguntado por el pacto con Bildu. Él naturalmente no ha querido hacer ninguna referencia a Bildu. Lo único que le importa al presidente del Gobierno, lo único que le importa, le da igual de dónde venga el apoyo, es tener el apoyo para poder sacar por tercer año consecutivo unos presupuestos generales del Estado que le den estabilidad al Gobierno que preside. Pues este es un Gobierno que por mucho que hablen de la inestabilidad y de vamos a aprobar nuestros terceros presupuestos generales del Estado en tiempo y forma, de manera consecutiva. Y unos presupuestos además que hacen tres cosas. La primera, proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de este país, con políticas sociales rotundas. En segundo lugar, una hoja de reformas y de transformaciones que nos van a permitir reindustrializar nuestro país gracias a los fondos europeos. Y en tercer lugar, un reparto equitativo de las consecuencias económicas de esta crisis. Como se da en cuenta exactamente la tesis contraria de la que decía el señor Pons. Pons decía, no importa el qué, importa el quién. Y lo que está diciendo Sánchez es, no importa el quién, importa el qué. Y al final voy a conseguir esto y si he tenido que pactar con Bildu, que es un pacto políticamente indigno desde el punto de vista de muchas personas que están en la vida política, pues me traes en cuidado. A mí lo que me importa es gato blanco, gato negro, ¿qué importa si caza ratones? Bueno, esto por lo que respecta a las concesiones políticas a Bildu. Y mañana le tocará el turno a las concesiones políticas a Esquerra, a la República de Cataluña, porque mañana es cuando sale a relucir la supresión del delito de sedición. El Partido Popular ha ganado una batalla, una batalla yo creo que bastante melancólica y bastante estéril, pero bueno, le dará un poquito de atractivo a la votación. Han llevado o se han preocupado durante los últimos días en el Partido Popular tratar de convencer a algún diputado del PSOE para que rompa la disciplina en la votación, porque saben que hay muchos diputados de PSOE que están incómodos frente a la supresión de la sedición. Y para ponérselo un poco más fácil, y hoy ya les adelanto que creo que no va a servir absolutamente para nada, han conseguido que la votación de mañana sea nominal. Lo anunciaba Cuca Gamarra. Y lo que les decimos a los diputados del Partido Socialista es si van a ser cómplices. El voto es una responsabilidad individual también del diputado. Y por eso, por la trascendencia de esta votación, es por lo que el Partido Popular vamos a solicitar que esa votación se haga por llamamiento. Es decir, que todos y cada uno de los diputados tengamos que decir si estamos a favor o en contra de que se drogue el delito de sedición. Y pincho de tortilla de caña, señora Gamarra, que todos los diputados del Partido Socialista cuando oigan su nombre se levantarán y votarán exactamente como en su grupo les han pedido que voten. Cualquier otra cosa sería una enorme sorpresa para mí y yo desde luego la descarto. Otra cosa distinta es lo que pueda pasar con la segunda reivindicación de Esquerra. Esquerra no solo quiere modificar, como saben, el delito de sedición, sino también el de malversación. Pero en esta cuestión, esto ya lo hemos contado en los días anteriores, parece que se enfrían un poco las posibilidades de que esa reforma se produzca por lo menos deprisa. Hay que empezar a pensarlo con calma. Y son los propios socios de Esquerra, los amigos íntimos de Esquerra, los de Unidas Podemos, los que están echándole agua a ese vino. Escuchen al señor Echenique. Así como nos parece evidente que la derogación del delito de sedición es algo positivo, sin paliativos. También pensamos que la modificación del delito de desórdenes públicos tiene aristas y hay que estudiarlo con cuidado y el tema de malversación doblemente. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va haciendo esa reforma quirúrgica que había exigido Esquerra Republicana de Cataluña. En el Partido Popular tienen claro que tardarán más o menos que lo harán de una manera más clara o más alambicada pero que lo harán. No tienen ninguna duda. Escuchen a González Pons. Y Esquerra Republicana es quien manda hoy en el gobierno de España. Es quien le impone a Sánchez sus condiciones. Si Esquerra Republicana quiere que ese delito de malversación desaparezca para los condenados por el intento de golpe de Estado, por la sedición, pues acabará desapareciendo. Ya lo verá usted. No importa lo que digan, importa lo que hacen. Yo he vivido en primera persona como dicen una cosa y Esquerra en una cosa y luego hacen otra. Es verdad que lo que van pidiendo en Esquerra Republicana de Cataluña es que se vaya suavizando el castigo que tendría volver a hacer un referéndum ilegal. Lo digo porque es que lo ha dicho Junqueras hace tres o cuatro días después de lo de la sedición y dice, bueno, ya lo tenemos más fácil para volver a hacerlo. Y ahí es curioso porque se ha producido una noticia parecida y una reacción muy parecida. Rubén Torrent, ya se recuerdan ustedes, fue el presidente del Parlamento de Cataluña cuando se aprobaron las leyes de desconexión o las leyes de desconexión no porque todavía no era Torrent el presidente, pero algunas de las resoluciones del Parlamento que fueron tildadas de anticonstitucionales y de hecho tenía que acudir y rendir cuentas ante la justicia por haber, teóricamente, esa era la acusación, desobedecido al Tribunal Constitucional. Bueno, pues hoy sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le exonera de ese delito y cuál ha sido la reacción de Turrent a que bien esto nos lo pone más fácil para volver a hacerlo y se ha quedado tan ancho Esmeralda Ruiz. La reacción de satisfacción era la esperada principalmente para el que fuera presidente de la Cámara y así lo ha trasladado en la comparecencia organizada para valorar el fallo que se han quitado un peso de encima en lo personal porque se enfrentaban a una inhabilitación de 20 meses y multas de hasta 30.000 euros pero que además esto les abre la puerta a repetir lo que ya sucedió en 2019. Roger Torrent Y la satisfacción más allá de la afectación personal que supone esta sentencia es una satisfacción desde un punto de vista institucional por el bien de causas que en estos momentos también están abiertas pero sobre todo desde un punto de vista de próximas mesas del Parlamento de Cataluña de la actual y las que pueden venir en el futuro. Y lo que sucedió en 2019 es que pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional Torrent y los miembros de la mesa separatista permitieron la tramitación de resoluciones a favor de la independencia y en contra de la monarquía. Lo que dicen los jueces en esta sentencia es que esa providencia del Constitucional pudo no ser interpretada de la manera correcta que no ha quedado acreditado que los acusados quisieran desobedecer que se guiaban en todo caso por las instrucciones del letrado mayor de la Cámara y que además que no es posible castigar el delito de desobediencia funcionarial por imprudencia al no estar tipificada de forma expresa como delito. Desde luego el desconocimiento de estas advertencias no es lo que se desprende de las palabras de los acusados en el caso de Josep Costa otro de los absueltos dice además que se niega a reconocer el fallo. Yo siempre he dicho que no reconocía la autoridad del tribunal para juzgarnos así que no reconozco la autoridad de este tribunal para absolvernos porque lo que no puede ser y va en contra de todas las leyes democráticas es hacer un juicio al Parlamento. El tribunal les absuelve por mayoría no por unanimidad ha habido un voto particular contrario que apunta en la sentencia que los dirigentes independentistas son responsables criminalmente de un delito de desobediencia ya que al ser advertidos de su obligación de abstenerse de tramitar esas resoluciones su deber era paralizar cualquier iniciativa. El voto particular pide inhabilitación para los acusados de entre 16 y 20 meses y recalca que tuvieron una conducta contumaz obstinada recalcitrante y persistente. Bueno, a margen de las constituciones jurídicas de los jueces a mí lo que me importa es recalcar la conclusión política a la que ha llegado Turrén. A que bien que estupendo ya lo tenemos más fácil para cuando lo queramos volver a hacer porque lo cierto es que los independentistas no renuncian a su pretensión última. Yo no sé todos los días hay alguna oportunidad para escucharle al señor Aragonés decir que ellos no van a parar hasta que consigan lo que de verdad quieren la autodeterminación y el referéndum y hoy, hoy mismo lo ha vuelto a repetir. Nosotros seguiremos trabajando por resolver el conflicto político y para hacerlo con los dos pilares que hemos defendido siempre la amnistía y el referéndum. En definitiva que se acabe la represión y que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir libremente el futuro del país. Bueno, cambiando el tercio les diré que hoy se han producido como en los días anteriores muchas declaraciones a propósito del lío que se está organizando a propósito de la aplicación de la llamada ley del solo si es sí. De todas las declaraciones que se han producido hoy ninguna especialmente novedosa la que más me llama la atención es la que ha protagonizado hace pocos minutos Pedro Sánchez en Castellón. Le han preguntado es interesante que si respalda Irene Montero y naturalmente nunca responde a una pregunta de esa manera clara. Lo que ha querido es dejar claro que no va a hacer nada para evitar el actual statu quo y eso sí hacer grandes jeriveques de sacar pecho. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley que me siento digamos plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país y sin duda alguna reivindico esta ley como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista. Bueno y hablemos un poquito de economía hablemos con preocupación no se puede hablar sin preocupación de la situación económica que estamos viviendo en el país en la Unión Europea y en el mundo entero. Hoy Luis de Guindos que es vicepresidente del Banco Central Europeo ha vuelto a decir aunque no le guste escucharlo al presidente del gobierno que las expectativas de crecimiento de la economía europea son malas y que el peligro de la recesión está ahí y es un error ignorarlo. Tras un fuerte crecimiento en el segundo trimestre de este año en la zona euro el tercer trimestre ya ha mostrado una importante desaceleración. Incluso si uno mira lo que son las proyecciones de la Comisión Europea incluso las proyecciones que ayer hizo públicas la OCDE es muy posible es muy posible que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene tengamos tasas de crecimiento negativas. Bueno vamos a ver si afortunadamente él se equivoca en esa previsión pero no es la única persona que está estableciendo ese pronóstico como saben. él también ha dicho que la preocupación dominante en este momento es la inflación cosa que por otra parte no supone ninguna novedad porque esto lo comparten todos absolutamente todos los que tienen responsabilidades de gobierno pero ha dicho algo más grave ha dicho que nos equivocamos a la hora de establecer el pronóstico de que cómo se iba a comportar la inflación ni creíamos que iba a ser tan alta y creíamos que iba a ser digamos coyuntural el no estructural en las dos cosas nos equivocamos es estructural y está siendo demasiado alta la reducción de la inflación seguramente es la principal aportación que puede hacer un banco central a la recuperación económica y a la estabilidad financiera en estos momentos gran parte de los problemas que estamos viviendo estamos viviendo y las tensiones que estamos viviendo es consecuencia de una inflación que es mucho más persistente ha sido mucho más elevada está siendo no transitoria que lo que habíamos previsto anteriormente bueno y estas consecuencias de la inflación tienen en fin muchos efectos variados uno de ellos que está muy en la actualidad es que como consecuencia de la subida de los tipos luego sube el Euribor y como consecuencia de la subida del Euribor suben las hipotecas y esto nos lleva a las medidas pactadas entre el gobierno y el sector financiero para tratar de paliar en parte esas consecuencias negativas para las economías más vulnerables hoy el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto por el que se establece el Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios y la Secretaria General de la AEB de la Sanción Española de Banca que se llama Patricia Kindelán lo que ha querido explicar es que le parece una buena medida y que además todos los bancos y si no todos la inmensa mayoría se acogerán a ese Código de Buenas Prácticas es una muy buena noticia es un acuerdo muy importante para el sector que yo creo que muestra una vez más el compromiso del sector bancario español con las personas y en esta ocasión en particular con las personas que están afrontando más dificultades para asumir la subida de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias bueno pues al margen de lo que había dicho Alejandra Kindelán que la he llamado Patricia y le pido perdón porque su nombre en la pila es Alejandra y no Patricia al margen digo de estas palabras digamos más o menos buenistas hay mucha preocupación en el sector porque primero consideran que este pacto favorece a muy pocos y además tiene algunas lagunas que pueden resultar contraproducentes Leticia Vaquero El Real Decreto Ley para aliviar la carga hipotecaria de algunos españoles nace con grandes deficiencias ni tiene el visto bueno de la banca ni ayudará a la clase media porque solo afectará a las familias que en total ingresen unos 29.000 euros al año como máximo en el corto plazo beneficiará a los que se acojan a él por ejemplo alargando el plazo de la hipoteca siete años para abaratar la cuota pero ojo porque los intereses aumentarán un 72% según el comparador de finanzas que listo punto es por no hablar de que tampoco satisface al socio del gobierno de coalición ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo que el plan era sustancialmente mejorable y hoy Nadia Calviño ha respondido escucho algunas ideas que pueden sonar muy bien vamos a congelar todas las hipotecas a tipo variable durante un año a mí primero es una medida que tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios pero es que además sería injusto porque hay familias que no lo necesitan Recordemos que el paquete de medidas lo acordó Calviño con las patronales bancarias y Nestremis cerrando el acuerdo a las 11 de la noche del lunes para poder aprobarlo al día siguiente Llegamos efectivamente a ese punto creemos nosotros del paquete que teníamos que adoptar muy tarde por la noche y yo entiendo que no había tiempo de contrastar y de confirmar todas las entidades Pretendía así contentar a Podemos pero no lo consiguió tampoco a los propios bancos ya que de momento CaixaBank, BBVA, Santander e Ibercaja son los únicos que parece quieren unirse a este pacto aunque faltan flecos el presidente de Ibercaja es Francisco Serrano Necesitamos verlo nuestra intención evidentemente pues estar ahí pero necesitamos leerlo Quieren dejar claros aspectos técnicos como qué categoría le van a dar al hipotecado ayudado porque ante el riesgo de impago puede ser incluido como deudor moroso y por tanto no poder tener acceso a ningún crédito Miércoles 23 de noviembre de 2022 vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobre ese lente de este día Esther Neto buenas tardes Buenas tardes Luis la COE ha reelegido este miércoles a Antonio Garamendi como presidente para los próximos cuatro años tras imponerse con un 83% de los votos a su única rival la vicepresidenta de Foment del Trebal Virginia Guinda Garamendi quien ocupa la presidenta de la COE desde 2018 ha obtenido un total de 534 votos frente a los 87 de Guinda el renovado presidente de la patronal la ha destacado hoy su labor al frente de la organización 14 acuerdos tripartitos y dos bipartitos un récord un récord de acuerdo un récord de acuerdo en algo que muchos de vosotros decís y decimos en esta casa que generan la paz social la mejor infraestructura del país el diálogo si no llegáramos a acuerdos la pregunta sería ¿para qué estamos? también es verdad que tenemos que decir que no cuando toca el Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial en sustitución de Carlos Lesmes que dimitió en octubre debido a la falta de renovación de un órgano que va a cumplir cuatro años en funciones ahora queda todavía por resolver el fondo del asunto sobre la presidencia de Mozo Miguel Ángel Pérez El Tribunal Supremo ha acordado rechazar la medida cautelar en la que se solicitaba suspender a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial La sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ya rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por el vocal Venceslao Lea y el secretario del CGPJ José Luis de Benito en sus respectivos recursos contra la entronización de Mozo El vocal y el secretario del CGPJ impugnaron el acuerdo adoptado y pasado 13 de octubre por el Pleno del CGPJ con el que 16 de los 18 vocales ascendieron a Mozo como presidente suplente del Consejo por ser el vocal de mayor edad Esta decisión provocó una bicefalia en el Poder Judicial ya que mientras Mozo ejerce de presidente interino del CGPJ el magistrado Francisco Marín Castán hace lo propio en el Supremo La Fiscalía del Tribunal Supremo ha ratificado su petición de elevar a 10 años de cárcel la pena para los dos exjugadores de fútbol que fueron condenados por el caso Arandina planteando al mismo tiempo que si la Sala de lo Penal no accede a ello al menos mantenga las penas de 4 y 3 años de prisión que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al considerar que las dos propuestas tienen cabida en la conocida como ley del solo sí es sí tras el decreto de la Fiscalía el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Itzenique ha exigido hoy que pidan perdón a la ministra de Igualdad Irene Montero los que la han criticado cuando sale la Fiscalía a decir exactamente lo mismo que ha dicho el Ministerio de Igualdad yo creo que a quien deberían pedirse responsabilidades a quien debería pedirse que entone el mea culpa y que pida perdón es a toda la gente que ha participado de una cacería vomitiva repugnante de violencia de violencia política contra no solamente la ministra de Igualdad sino contra los avances del movimiento feminista en España La ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera ha dicho que el tope al gas de emergencia planteado por la Comisión Europea no es una propuesta seria y ha amenazado con una rebelión de los estados si no dan marcha atrás Leticia Barquín Y es que el tope de 275 euros el megavatio hora que plantea Bruselas ni siquiera se habría activado durante el pico del pasado agosto cuando se alcanzaron máximos históricos pues no se superó ese umbral durante dos semanas consecutivas una de las condiciones para activar la intervención En este sentido Rivera avisa a Bruselas de que de no haber una propuesta alternativa España dejará de respaldar las propuestas en otros temas que a la Comisión le pueden resultar importantes Y me consta que hay estados miembros que van a decir que se hace una propuesta seria o simplemente dejamos de respaldar las propuestas de la Comisión en otros temas que le puedan resultar importantes a ella Hay un nivel de indignación muy alto lógicamente De esta forma la titular para la transición ecológica ha instado a la Comisión a cambiar su posicionamiento precisamente el día previo a la reunión que mantendrán los 27 en un Consejo Extraordinario de Energía en Bruselas donde se debatirá esta propuesta Madrid afronta el tercer día de huelga de médicos y pediatra de la atención primaria con un posible acercamiento entre las partes tras la reunión ayer entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad el principal escollo está en el número de pacientes desde el gobierno madrileño proponen que los médicos atiendan a 35 personas al día pero los sindicatos piden rebajar el número a 30 Ángela Hernández es portavoz de Amitz que las peticiones son sobre todo parece raro decirlo pero que las peticiones son sobre todo de condiciones de ejercicio y de poder volver a ejercer la medicina familiar y comunitaria y la pediatría de atención primaria como ellos sienten que están dando una buena calidad a los pacientes no es que esté diciendo que el dinero no es importante porque lo es y todos pagamos facturas pero es cierto que el control de la sobrecarga es desde luego lo que nos han transmitido como línea principal El Parlamento Europeo ha declarado este miércoles a Rusia como un estado promotor del terrorismo debido a sus ataques deliberados y las atrocidades cometidas contra la población en Ucrania El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha aplaudido este miércoles la decisión del Parlamento Europeo y ha señalado que Rusia debe ser aislada en todos los niveles todo ello el mismo día que desde Ucrania han acusado al Kremlin de atacar un hospital materno infantil y matar a un recién nacido y el Tribunal Superemo de Reino Unido ha fallado este miércoles por unanimidad que el Parlamento de Escocia no puede celebrar un segundo referéndum de independencia sin autorización previa por parte de Westminster el gobierno de Starrion que planeaba celebrar la consulta en un año asegura que respetará el fallo Verónica Jorra ha dicho que no en concreto el Supremo Británico dictamina que Escocia no puede hacer un referéndum de independencia por su cuenta es decir necesita el permiso del Ejecutivo Central de Londres que se niega en rotundo argumenta que Escocia ya organizó un referéndum de autodeterminación en 2014 por lo que el Partido Nacional Escocés busca cubrirse con un nuevo marco legal propio aprobado a tal efecto por la Cámara Regional Escocesa y es que este partido quiere organizar una votación consultiva con la pregunta ¿debe Escocia ser un país independiente? Incluso ya fijó la fecha el 19 de octubre de 2023